Bienvenidos, bienvenidas, qué gusto por detenernos ya con el verdadero y el auténtico sabor del verdadero pollo, pero este don pollo, hoy en este domingo, en especial domingo, feria, domingo familiar, abre su puerta ya en el cantoquero, que bien ya estamos atendiendo y ya estamos aprendiéndole siempre lo mejor del pollo, un quito doradito, sabrosito, hasta el último besito por supuesto, venga y disfruta nuestros combos, nuestros almuercitos, combos personales, familiar, hamburguesas, salitas, barbecue y mucho más, ya estamos nosotros atendiendo aquí en el bello cantoquero, por supuesto, queremos invitarles para que disfruten, degusten del auténtico y verdadero sabor del don pollo, es chévere, muchas gracias a la gente que también ya está degustando, los amigos que ya nos están visitando, qué gusto poder atenderlos, pídalo para servir, pídalo para llevar y vamos a ponerle la super mega yapita, como todos nuestros combos, ahí están nuestros combitos, que vienen bien yapaditos, vienen realmente espectaculares, para que ustedes vayan y vean, barriguita llena, corazón contento en este domingo, hoy no se cocina en casa, recuerden, hoy no se cocina en casa, hoy almorzamos aquí en Don Pollo, y sus promociones espectaculares, qué rico, bienvenidos, bienvenidas, qué gusto, aquí estamos en este domingo, dándoles siempre lo mejor. ¡Gracias!